CREADORES DIGITALES Y nuestro siguiente invitado es Iván Robles, dame un segundito, es que cambie la ventana porque ya tengo listo su GitHub, que nos viene a presentar a Navitux. Y fíjate que Navitux es un LMS que está hecho en FOSS. Para los que no sepan que es un LMS, es un Learning Management System, como ya lo bien dijiste tú, Alina. Y FOSS es Free Open Source Software, ¿no? O software libre. O software de código abierto. Y él es Iván Flores, es mexicano, de 23 años, estudiante de ingeniería informática. Y también es Support Executive, o sea, programador y entusiasta de software libre. Y lo que nos viene a presentar, pues, es este desarrollo que está liberando para que puedas montarlo y puedas estudiar en línea. No sé si ya lo tenemos por aquí. Manifístate, Iván, por favor, manifístate. Hola, Iván, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Hola, buenas noches, León. Buenas noches, Salina. Hola, muy buenas noches. No te vemos. ¿Está bien así, en audio? Ah, sí, sí, es que lo que sucede es que no preparé mi webcam. Lo siento. Ah, no te preocupes. Así que sería solamente un audio. Audio. No te preocupes. Ok, ok. No te preocupes, Iván, pues, bienvenido. Acá ya tenemos a gente que te está saludando. Oh, ya veo. Tenemos un montón de, este, pues, ahora sí que de comentarios de Cristian, muchas gracias. También tenemos acá a Freakbox, a quien nos está diciendo que decía el título 24. Yo puse mal el 24, discúlpame, es que tengo mal el calendario, pero tienes toda la razón. Ya, ya está corregido por ahí. Creo que en LinkedIn no, pero en los demás ya está. O, tenemos mucha gente. Dani también está por acá. Muchas gracias a todos y a todas. Y, pues, básicamente, Iván, cuéntanos un poquito qué es y por qué empezaste a hacer este LMS, que, pues, habiendo estas otras opciones de open source, pues, te diste la tarea de desarrollar adicionalmente. Ah, claro. Bueno, pues, voy a contarles la historia de mi proyecto, del proyecto personal. Ah, pues, básicamente, es un LMS, bueno, la documentación y la aplicación como tal. Al principio van a estar en español. Tengo planes para traducirlos, perdón, están en inglés. Están en inglés y los voy a traducir al español más adelante. Bueno, sí, como pueden ver ahí en este vistazo a GitHub, es un LMS extremadamente ligero y simple. Y les voy a contar la pequeña historia detrás de Workshops. Así es como lo nombré. Bueno, cuando estudiaba en la Escuela Politécnica de la UDG, aquí en México, cumplí con mi servicio social en la preparatoria 3, igualmente de la Universidad de Guadalajara, hace como unos 3 o 4 años, tuve la idea de programar una aplicación web para el control de listas de usuarios en cada uno de los talleres que había ahí, que ahí les dicen TAES. Y era muy común regresar a los alumnos porque el formato no estaba bien completado, tenía errores ortográficos o el nombre de la prepa estaba mal. Creo que era el error más común. Y esto consume mucho tiempo y esfuerzo en completar esos formatos para que los chavos se pudieran inscribir a los talleres, al taller que quisieran. Por lo cual hice una aplicación web en PHP que servía para hacer listas de estudiantes y exportarlas a un archivo CSV o en Excel. Bueno, para los que no sepan, CSV es comma separated values. Es un formato para hacer como tablitas, igual que en Excel. Pero la verdad no me gustó el resultado final una vez lo terminé, por lo que decidí rehacer desde cero esta aplicación con un lenguaje que andaba descubriendo y que me gusta más, que es Python. Y un framework que es Django. Y le di un enfoque diferente. En lugar de administrar listas de alumnos, la aplicación puede hacer y mostrar cursos online, pensé en ese entonces. Por lo que esta aplicación, pues dice que se la dedico a los maestros que me supervisaban en mis labores, especialmente a la maestra Mari, profe Carlos. Claro, todavía estaban en el laboratorio de tecnologías el profesor Adrián, el profe Toscano y el secretario Giuseppe, quienes veía día a día en el laboratorio. Sí, y hubo varios otros motivos que me orillaron a seguir trabajando en este proyecto. Bueno, uno de ellos fue porque me gustaba mucho hacer cursos en formato de slides, así como de diapositivas. Y estaba haciendo muchos en ese momento y lo sigo haciendo así para capacitarme por mi trabajo. Además, no encontraba un LMS en internet que tuviera ese enfoque minimalista en Django que estaba buscando, por lo que continué trabajando en ello alrededor de unos 6, 7 meses por mi propia cuenta, en mis tiempos libres. Y recientemente acabo de terminar la primera versión funcional de este proyecto. También algo que me obligó a continuar con esta aplicación fue la situación global de pandemia, sobre todo en mi país. Bueno, me hizo dar cuenta que se necesitan urgentemente herramientas de LMS totalmente open source, de código abierto, gratuitas, ligeras, fácil de instalar, configurar y usar. Tanto para empresas como para escuelas de bajos recursos con poca o ningún tipo de infraestructura en TTI. Porque prácticamente en la actualidad, dada esta nueva normalidad, somos prácticamente obligados a usar servicios no libres. Por falta, por falta de conocimiento, experiencia o simplemente quedarse en la zona de confort, no vemos ni buscamos alternativas libres y gratuitas y hay muchas. Oye, Iván, de hecho justo te iba a preguntar eso. Por ejemplo, en LMS yo recuerdo que uno de los que se están usando mucho también en open source software o en software libre es Moodle. Pero también recuerdo que Moodle es un carrote. O sea, necesitas tener algunos servidores chonchos para que te aguanten una carga de usuarios o de alumnos, ¿no?, de estudiantes. Entonces, ¿la diferencia es que Moodle tiene más módulos, es más grande o cuál es tu diferenciador con este sistema? Me quitaste las palabras de la boca exactamente porque precisamente, de hecho en la época que estuve haciendo mi servicio social, también me tocó en parte configurar unos plugins y administrar esta plataforma de Moodle para esta preparatoria. Y me di cuenta de que podía asegurar desde aquel entonces que ni siquiera el 30% de la funcionalidad del sitio se usaba enteramente. O sea, casi no se usaba, así es, más por desconocimiento, pero también por, ¿cuál es la palabra? Por, de manera empírica solamente buscaba, quiero que los chavos hagan exámenes. Nada más queremos... O sea, lo del día a día, ¿no? Ajá, así es. O sea, solamente se le da un solo uso. Cuando tú bien sabes que la configuración está algo complicada, ya se siente un poquito menos responsive, menos, un poquito más lenta del lado del usuario esta aplicación, por lo que, siguiendo con lo que te estaba diciendo antes, yo quería hacer una plataforma sencilla, que se dedique exclusivamente a compartir de una forma fácil y cómoda el conocimiento sin restricción a través de cursos en diapositivas. Y espero que un día Workshops sea una herramienta útil como plataforma libre y gratuita usada para la educación. Y que... ¿Ahorita ya se puede descargar este, Iván? Sí, bueno, se puede descargar directamente del repositorio, ajá, del link que está mostrándose. Pueden hacer git clan, si saben usar git, o simplemente descargarlo en el .zip, y en el readme, vienen las instrucciones. ¿Qué tipo de servidor necesitaríamos para un tecnológico, o para una escuela pequeña, o inclusive para una pyme que quiera capacitar a sus empleados que están trabajando en casa? ¿Qué necesitamos? ¿Servidor virtual? ¿Podemos correrlo en un Amazon, en algún virtual machine, o algo así? ¿Qué se necesitaría? Sí, por supuesto, aún no he hecho muchas pruebas, pero, de hecho, estaba... Por lo pronto, yo la he probado en Unicorn, que es un servidor web ligero para Python. También se puede implementar perfectamente con Apache, sin tener que reinventar la rueda. Funciona perfectamente. Tiene un footprint muy pequeño. Bueno, porque era precisamente eso, que si hubiera ese modelo de... Bueno, ese concepto, ese desarrollo de Kiss, de manténlo muy, muy simple, y eso era lo que yo quería que se hiciera esta aplicación, de lo que es, subes tus cursos, y puedes compartir tus cursos por medio de la URL, y los puedes maquetar. Iván, a ver, justo a lo que vamos, digamos que, este, justo eso, te conozco, o alguno de nuestros, de nuestros escuchas, conoce algún profe, o alguien que está dando, inclusive, clases de forma remota desde su casa, ya sea cursos, talleres, o algo así, ¿qué puede hacer con Workspaces? Sí se llama así, perdón, con Workshops. ¿Qué puede hacer con Workshops? Este, ¿qué, qué, qué, qué parte de su proceso educativo puede manejar con, con la plataforma? Pues podría decirse que abarcaría el proceso de presentación del material educativo, está especialmente enfocado en eso, presentar el material educativo en forma de slides, de diapositivas, este, a las cuales se les puede insertar el contenido, cualquier tipo de contenido, sean imágenes, por medio de URL, cargarlas al mismo servidor, en la aplicación, este, y adjuntarlas, ¿por qué? Porque la manera de maquetar las diapositivas es, este, muy simple, se usa, bueno, un, un lenguaje de evaluación muy, muy sencillo, estoy, bueno, si eres desarrollador, lo has de conocer muy bien, es Markdown, Markdown, este, para hacer las diapositivas, este, lo que, lo que le da la presentación y cuerpo a las diapositivas es la librería, Remark, Remark.js, que también está en GitHub, este, permite, cargar tus recursos, este, tanto locales desde el servidor, subiéndolos, o, o, adjuntando, la URL de, de imágenes, videos, o, o, textos de un, un sitio web, y de esa manera, lo hice principalmente porque, así que, bueno, a mí me gusta mucho tomar cursos, lo mucho, en especial, en especial, este, en el formato como de ir leyendo, diapositiva, tras diapositiva, y me, y, pues, lo hice para que se pudiera instalar, instalar fácil y rápido, y usarse de la misma manera, sí, fácil y rápido. Ok. Oye, Iván, y, este, ahora sí que, continuando con, con, con lo que, con lo que es tu trabajo, con lo que es tu desarrollo, ajá. Estás, eh, buscando, eh, programadores que, que te ayuden a, a desarrollar, ya, ya, este, tienes casi todas las funcionalidades, las funcionalidades listas, o, eh, quieres ponerle más, qué le vas a poner a futuro, cuáles son tus planes con, con workshops? Oh, este, bueno, me hace mucha ilusión, de hecho, de que, me hayan preguntado un par de veces por ella, eh, y, pues, lo que, en sí, yo ya, yo solo he terminado, la primera porción, eh, la primera versión funcional, el primer entregable funcional de esta aplicación, con, este, como te había comentado, es extremadamente simple, eh, pero pienso implementar, a, a futuro, este, una distribución del contenido de estos slides, eh, no sé si estás familiarizado con el protocolo Activity Pop, no, no, ¿ha escuchado? Muy bien, bueno, te platico rápidamente, el protocolo Activity Pop, viene, viene siendo, viene siendo un protocolo para la web 2.0, que viene siendo el, nuestra internet de medios sociales, como Facebook, Twitter, redes sociales, ¿verdad? ok, hay, 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 actualmente, es un proyecto, es un, perdón, protocolo abierto, y con muchas implementaciones libres, eh, por ejemplo, este, hay, servidor, hay una aplicación que se llama Mastodon, que prácticamente dicen que es el Twitter, pero de código abierto, eh, y media, y media, este, federada, ¿no? Exactamente, eh, sí, así es, es una, las redes sociales federadas, que sería, que forma parte, creo que se le dice el Fediverse, o el Fediverso, y, y planeaba, eh, y planeaba que la, la diapositiva, los cursos, se pudieran mostrar de esa manera, compartir de esa manera, en, usando el, el protocolo Activity Pub, para que, por ejemplo, estás en, estás viendo un video en una instancia de, bueno, puedas ajuntar, puedas ajuntar un slide, una, una presentación en workshops, estás, estás viendo tu contenido social, por ejemplo, en Pixel Fed, en, en Mastodon, en, en tu aplicación preferida, eh, y, puedes incrustar, ahí, una, una, diapositiva, perfectamente, perfectamente ahí, ese, eh, bueno, esa era, esa era mi idea principal, y eso es algo en lo que me gustaría trabajar más a futuro, y, por supuesto, de hecho, te iba a comentar, eh, tenía un pequeño grupo de desarrollo en Telegram, donde estábamos charlando un poco, solo que, eh, bueno, por la naturaleza de este proyecto, eh, no, no tenemos como, como una planeación formal, porque todo se basaba en el trabajo, se basa en el trabajo voluntario y en el tiempo libre, mi propio tiempo libre, por lo cual he sido intermitente con mi proyecto, este, por capacitación al trabajo en la escuela y todo esto. y, si alguien quisiera unirse o acercarse contigo, pues, pues, ¿qué es lo que se basa en el trabajo? ¿Qué es lo que se basa en el trabajo? ¿Qué es lo que se basa en el trabajo? ¿Qué es lo que se basa en el trabajo? ¿qué es lo que se basa en el trabajo? ¿Qué es lo que se basa en el trabajo? las personas que quieran, igual de igual manera te paso mi mi link a mi cuenta de que es una es una de estas forma parte del que te estaba comentando mira ya compartí tu correo déjame lo deletreo para los que nos están escuchando en audio porque este podcast también se graba en audio y lo pueden consultar después en Spotify o en iVoox perdón es que voy a corregir, no es Disroot, es Navitux arroba Disroot ok, ok perdón, lo corregí ok, ok, no te preocupes, entonces déjame lo vuelvo a colocar para que para que lo puedan seguir y ahorita lo leemos para que también los que nos están escuchando puedan tomar nota, mira es N-A-V-I-T-U-X navitux arroba Disroot D-I-S-R-W-O-T punto O-R-G entonces ahí te pueden hacer llegar la información o algún algún contacto por si quieren pues ponerse en contacto contigo y este también tienes lo que me decías una una cuenta también lo vamos a colocar por acá en en Fostodon ajá la instancia se llama Fostodon pero en sí la red social bueno es Mastodon la conoces porque son como por varios servidores que pues mi servidor es Fostodon punto O-R-G y mi usuario es navitux igual ok ok perfecto perfecto navitux este bueno Iván entonces algo más con lo que quisieras compartir o cerrar este tu participación y o que quieras comentarle a la gente que está interesada en en el desarrollo que acabas de liberar y pues yo te felicito ahora sí que de forma personal pues por por liberar tu desarrollo en ahora sí que en software libre es la licencia GPL versión 3 por lo que vi así es entonces este te felicito porque lo hayas hecho y pues no sé qué mensaje quisieras este dejar a los que nos están escuchando pues bueno yo yo empecé mi mi proyecto como como un hobby y sinceramente este sigo quisiera cada vez quisiera como quiero ser cada vez mejor cada vez más y mejor código este pues les invito a que le echen un ojo ya estaré actualizando el repositorio para hacer un un demo de la aplicación al menos una instancia corriendo workshops tal vez en Heroku en una plataforma Heroku o tal vez en un en una instancia de AWS me gustaría me gustaría mucho escuchar sus ideas ya saben no dejen de aprender además de que bueno como dijo me mencionó por ahí una vez a Mark Zuckerberg de que con la programación es una de las pocas cosas de que solamente sentado y de la nada puedes hacer algo algo maravilloso algo nuevo y por eso es que me gusta me gusta programar este tal vez este y bueno en particular me gustaría como te comentaba hacer una implementación en Activity en Activity Pop y tal vez una una aplicación en Android una aplicación en Activa para diseñar los las diapositivas de manera gráfica y eso es lo que me voy a concentrar de ahora en adelante perfecto Iván pues pues muchas gracias por acompañarnos por acá y este compartirnos lo que estás haciendo ojalá que más gente se anime a liberar sus desarrollos en GPL versión 3 o alguna otra licencia que permita colaboración y este pues ya saben aquí está el espacio y ahora sí que el desarrollo de un LMS que pues permite que puedas estar compartiendo información con tus estudiantes o con tus empleados y pues a toda distancia entonces creo que vale la pena que le echemos un ojito y pónganse en contacto de nueva cuenta te agradezco mucho Iván que nos hayas hecho un espacio y que te hayas conectado para platicar con nosotros al contrario gracias a ti Leon gracias por este por este espacio y me da gusto pues espero que esta herramienta de verdad pueda ser útil a alguien en el futuro muchas gracias gracias a ti hasta pronto buenas noches hasta luego recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iVox iTunes Spotify y YouTube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digital compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales